Y Zerbeli Suárez, ella es madre de un joven que lamentablemente se encuentra detenido en estos momentos. Pero yo quisiera que sea Yitzep quien nos comente acerca de la explosión de su hijo, que se llama Edutbeli Pérez Suárez. Yitzep, cuéntanos acerca del primero que nada. Buenos días. Gracias por aceptar este entrevista. Gracias. Bueno, básicamente la situación que está mi hijo ahorita en este momento es complicada. Se encuentra preso, privado de libertad, en la cárcel de Tocorón. Y pues realmente no sabemos mucho de él, no tenemos información de él. Y por eso pues hemos como abocado a tratar de conseguir la forma de poder llegar a él por medio de donde nos toque llegar. ¿Han intentado ustedes contactar al equipo, por ejemplo, del foro penal? Sí, yo he estado conversando con el equipo del foro penal, pero pues en realidad no ha sido mucho lo que se ha logrado hacer, ¿sí? Yo ni siquiera he podido tener la comunicación con su abogado, el que le asignaron. No me he podido comunicar con él, ninguno, ni siquiera los abogados defensores que estaban en el... Nosotros somos de Guadualito, Estado Apure. Él ahí tenía a sus abogados de oficio, o sea, los que les asignaron allá. Ni siquiera se ha podido, o sea, no ha habido comunicación con ese abogado. No sabemos cómo va el caso, no sabemos su estado de salud, no sabemos absolutamente nada de él. Solamente le han permitido una llamada donde él dice que está bien, las llamadas duran un minuto. Y no, en realidad no es mucho, no es mucho lo que podemos saber. Mirce, un poco para que todos entendamos, el caso de tu hijo. Tu hijo fue detenido, ¿qué día y por qué razón? ¿Cuál fue el argumento que se dio para detenerlo? Entendemos que fue después de la elección del 28 de julio, ¿correcto? Sí, fueron después de las elecciones. Él fue detenido el 31 de julio en una cancha de jugar fútbol. Él se encontraba ahí con otros muchachos del pueblo jugando cuando llegan la Guardia Nacional. Y bueno, hacen, todos los demás muchachos corrieron, excepto él. Y a él lo golpearon, lo tumbaron al piso y se lo llevaron preso. Y lo están acusando. Tiene unos delitos súper graves, terrorismo, traición a la patria. Bueno, tiene varios, pero pues en ese momento, ellos, o sea, eran solo muchachos sanos que estaban jugando al fútbol. Claro. O sea, no estaban cometiendo ningún delito, ni estaban haciendo ninguna protesta. ¿Y los acusaban de haber participado en protestas allá en el estado Apure? En protestas en el estado Apure, incluso pues hubieron muchos, o sea, para ser un pueblo, fueron muchos detenidos. Un pueblo donde ni siquiera hubo vandalismo, ni hubo, no hubieron protestas como tal. Sí hubo como un desorden público al siguiente día de las elecciones, pero no fue nada de, como decir en la ciudad, que se ve tanta sangre, que pasaron tantas cosas. Ahora, me informan que su hijo tiene una condición. Tengo entendido que está dentro del espectro autista y requiere de atención especial, dice. Sí, mi hijo, bueno, mi hijo, su estado de salud es bastante complicado porque él, bueno, aparte de tener esa condición, él, bueno, tiene la capacidad intelectual de un niño de ocho años. Aparte de eso, este, es un, es un chico que tiene un quiste en el cerebro, un loequístico que sugiere un quiste aracnoideo, este, aparte de eso, tiene una deformidad en el pecho, sufre el corazón, es un niño especial, sufre de dislexia también y tiene problemas en la motricidad fina. Mi hijo, mi hijo, mi hijo es básicamente un niño, un niño grande donde, en el pueblo donde nosotros somos, todo el mundo lo conoce, sabe quién es, por recomendaciones de, de su psicopedagogo, de su psicólogo y su psiquiatra que lo veían a él en ese entonces, cuando se podía tenerse en, en todos esos tratamientos, este, él nos recomendaron a nosotros que, que lo teníamos que dejar, o sea, que lo teníamos que permitir, que él saliera a jugar, que compartiera con otras personas, con otros niños. Y la verdad, sí, yo no lo niego, mi hijo se acostumbró a estar siempre, todos los días salía a jugar a las canchas, las que estaban cerca de la casa, las que estaban más lejitos, pero pues era un pueblo, es un pueblo y nosotros ahí nos sentíamos seguros con él. Pero, pues nunca jamás en la vida nos imaginamos que, que esto fuese a suceder de esta manera, y menos porque nosotros sabemos que él es un chico, un muchacho sano, amoroso, respetuoso, pero es un niño. O sea, él es un niño, simplemente es eso, un niño, en un cuerpo de una persona grande. Y en el momento en que usted pudo conversar con él, que tuvo, usted dice que una sola llamada telefónica. Yo no, yo no he podido conversar con mi hijo, la verdad. Ah, no puede ser, ok. No, no, yo no pude conversar con mi hijo, conversó mi hermana, ella grabó la conversación, solo dijo que estaba bien, preguntó qué ha pasado, qué pasó, y eso fue todo, la verdad. No fue más la, cuando ella le estaba diciendo que, que lo amábamos, que tal, que yo también lo amaba y así, este, le cortaron la llamada. Si la llamada no dura más de un minuto. Claro, claro. La verdad. Prácticamente solamente para decir que estaba detenido y ya. No, yo ya sabía, ya nosotros sabíamos que él estaba detenido porque el mismo día que a él se lo llevaron en el pueblo, él, este, nosotros nos dimos enterados, es un pueblo pequeño. Ese mismo día, mi papá se dirigió al lugar con, se dirigió a ese lugar con la, con los exámenes médicos que logró conseguir de momento. Pero con todo y eso no se logró. No, 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 no los entregaron, no. Mi papá se dirigió, yo creo que no se demoró más de una hora en estar ahí con las cosas de él, se explicó la situación, quién era, cómo era, este, y no lo entregaron. Después, él tuvo unas audiencias ahí en el pueblo de Guadualito, y, sin embargo, tampoco lo dieron a él, lo llevaron al centro. Él tuvo unas audiencias telemáticas, ya sería con, 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 con la, con el juez de Caracas, donde lo mandaron otra vez a llevar al Senamé, pero en el Senamé no hay psicólogos, no hay especialistas, no hay nada. El día que él lo trasladan, a él lo trasladan el 29 de agosto, lo trasladan a él, él dura casi un mes preso en, 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 el comando de la guardia en Guadualito, Estado Apure. Cuando él estaba ahí, no hablábamos con él, pero sí teníamos como un contacto de que sabíamos que estaban en el pueblo, se le podía llevar de comer un día, una, una vez al día, se le llevaba de comer, y él, y uno recibía sus cosas, su ropa, y así. Ya a partir del 29 de agosto, no hemos vuelto a saber de mi hijo, solo por esa llamada. Es la única, la única, la única forma que, que ya pues supimos, sí, de, en, con respecto a, a, a eso, pues, y, y ya pues esperando, tratando de comunicarnos con, con las autoridades, con las personas que, que están llevando su caso, pero pues la verdad se nos ha hecho imposible, a mí me consiguieron el número del señor, estamos planeando viajar a la Caracas, a ver si encontramos a ese abogado, porque no, no sabemos, no sabemos qué hacer, estamos manos atadas, no tenemos idea qué hacer, irse a parar ahí a la, a, a, afuera de la cárcel es, yo estoy, yo sé que es una pérdida de tiempo, porque no los dejan ver, no los dejan pasar, y, y, y bueno, ahí estamos esperando el día que nos digan que podemos hacerle una visita, pero pues, no sabemos todavía qué, qué puede, qué puede suceder con mi hijo, su estado de salud me preocupa, él es un chico que, que es, que necesita tomar medicina diario, este, 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 yo no sé si él se está tomando su medicina, me supongo que no, porque se la compramos, pero pues, pero no creo que, 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 que las tengas en sus manos, y, y bueno, son, son, son muchas cosas, O sea, más que todo el miedo que tenemos por su salud, saber que él es un chico. Por supuesto que está recluido allí y no sabemos ni siquiera si es víctima de algún otro tipo de situación dentro de esta cárcel. De verdad, ojalá no haya ocurrido nada. Vamos a confiar en Dios, en que está bien. Yo quiero de verdad que, bueno, todos también pensemos en este joven. El nombre de él es un poco complicado, pero vamos a decirlo. Es Edut Belli Pérez Suárez. Tiene 24 años, pero como bien dice su madre, por la condición, el espectro autista, el cual pues él está, es como si fuera un niño, es una persona como digamos más joven, más tiene una mente de niño, como decía su madre con quien estamos conversando. Edut Belli Pérez Suárez es el nombre de este joven que está, pues ya, como decíamos, detenido en esta situación y ahora que fue trasladado hasta la cárcel de Tocoró. Esperamos que, bueno, que se conduelan de esta situación, Edut Belli, y sobre todo, bueno, pueda ustedes conocer un poco más acerca de ello, de esto que está ocurriendo. Y ojalá puedan verlo, que es lo importante, saber de él. Y por supuesto, lo ideal sería que quedara en libertad. Gracias, Gipset, por la valentía de dar a conocer un poco esta situación. Y lo haces como me decías ayer, porque no tienes más nada, no tienes nadie, nadie te... No tengo más nada, la verdad, no tengo más nada, no sé qué hacer. Yo le pido a las autoridades competentes que por favor se conduela de nosotros como familia. Mi hijo es un muchacho enfermo que nunca le ha hecho nada a nadie. Que el que pueda nos ayude de la manera que se pueda. Porque estamos ya desesperados, estamos preocupados. Y no sabemos qué hacer, no sabemos a dónde ir, ni a dónde acudir, ni nada. La verdad, nunca me había sentido tan desesperada. Porque siempre, sí, yo siempre sé qué hacer en mi familia, en mi hogar, en mi casa. Yo siempre sé qué hacer en todo, pero ahorita no sé qué hacer. No sé cómo puedo ayudar a mi hijo. Yo sé que lo que te puedo decir no te va a ayudar mucho, pero déjalo en manos de Dios, Gipset. De verdad, la verdad que por lo menos estamos dando a conocer esta situación. Te voy a pedir que por favor me envíes una foto de él, si la tienes, para poder publicar esta foto. Y también, bueno, conocer si tenemos información, tratar de contactar a la gente del foro penal, que ya sé que lo han hecho, pero bueno, ellos también están atados de manos ante toda esta situación. Te agradezco mucho, Gipset, nuevamente, la valentía de poder hablar de esta situación. Ojo, no es el único caso, son muchos los casos. Pero este en particular tiene algo muy especial y es que, bueno, es un joven que tiene esta situación de enfermedad bastante delicada y esperamos que pueda ser de alguna manera tomado en cuenta. Gracias, Gipset. Muchas gracias a usted por ayudarme. Vamos a tratar de hacer todo lo posible. Nada más con esta entrevista que estás dando va a, de alguna manera, por lo menos, dar a conocer esta situación, ¿ok? Así que para la... Sí, muchas gracias. Confía en Dios. Dios va a escucharnos y sabemos que pronto va a estar libre tu hijo y va a estar con bien. ¿Ok? Sí, muchas gracias. Ok, mi amor. Gracias. Tres días. Salud. Bye. Salud. No se preocupe, gracias.